En los 51 años que lleva Matilde Restrepo como residente en el sector de Conquistadores, asegura que es la primera vez que ve tantas dificultades. Ella señala que al ruido y al polvo generados por parques del río, se suman los nuevos anuncios. De aquí a aquí, en un parque del Inder, ya van a ser baños públicos pegados al muro de Conseguro, que van a ser locales comerciales, un botadero de basuras para todo el parque. La comunidad señala que la Administración Municipal no les consultó acerca de las obras complementarias al megaproyecto que se van a desarrollar en el sector, con los que no están de acuerdo. Unos cambios en el equipamiento urbano planteado y lo que está registrado en trámite ante la curaduría, lo que es una muestra evidente de que entonces se está improvisando, no se tiene certeza total de qué es lo que se va a hacer. Por su parte, desde Parques del Río Medellín aclaran que en una reunión entre el alcalde Aníbal Gaviria Correa y cerca de 40 líderes del sector, se socializaron los nuevos diseños, pero que están prestos a escuchar a la comunidad. Donde el alcalde se comprometió a que íbamos a trabajar intensamente para que, por ejemplo, una de las cosas, los baños los pudiéramos acomodar en otra parte. El funcionario afirmó que los tres módulos comerciales de carácter cultural y botánico fueron aprobados por Planeación Municipal. Con ellos buscan integraciones ambientales y no un lugar para grandes eventos.